Buenas noches, la prima santa, con las que vivimos a venerar. Mediendo lunes, con alabanza, rezos y flores, a tu mar. Rezando lunes, con alabanza, rezos y flores, a tu mar. Rezando lunes, con las que vivimos a venerar. Buenas noches, la prima santa, con las que vivimos a venerar. Buenas noches, la prima santa, con las que vivimos a venerar. Mediendo lunes, con alabanza, rezos y flores, a tu mar. Mediendo lunes, con alabanza, rezos y flores, a tu mar. Buenas noches, la prima santa, con las que vivimos a venerar. Buenas noches, la prima santa, con las que vivimos a venerar. Buenas noches, la prima santa, rezos y flores, a tu mar. Buenas noches, la prima santa, con las que vivimos a venerar. Buenas noches, la prima santa, con las que vivimos a venerar. Buenas noches, la prima santa, rezos y flores, a tu mar. Buenas noches, la prima santa, con las que vivimos a venerar. Buenas noches, la prima santa, con las que vivimos a venerar. Buenas noches, la prima santa, con las que vivimos a venerar. Buenas noches, la prima santa, con las que vivimos a venerar. Buenas noches, la prima santa, con las que vivimos a venerar. Respeño a ustedes con alabanza, de sus victorias a la copal. Respeño a ustedes con alabanza, de sus victorias a la copal. De sus victorias a la copal. Buenas noches, a mi no salva, voy a hacer mi boca a la copal. Buenas noches, a mi no salva, voy a hacer mi boca a la copal. Respeño a ustedes con alabanza, de sus victorias a la copal. Buenas noches, a mi no salva, voy a hacer mi boca a la copal. Buenas noches, a mi no salva, voy a hacer mi boca a la copal. Respeño a ustedes con alabanza, de sus victorias a la copal. Respeño a ustedes con alabanza, de sus victorias a la copal. Respeño a ustedes con alabanza, de sus victorias a la copal. Buenas noches, a mi no salva, voy a hacer mi boca a la copal. Respeño a ustedes con alabanza, de sus victorias a la copal. Respeño a ustedes con alabanza, de sus victorias a la copal. Respeño a ustedes con alabanza, de sus victorias a la copal. Respeño a ustedes con alabanza, de sus victorias a la copal. Respeño a ustedes con alabanza, de sus victorias a la copal. Buenas noches, a ti y a todos, buenas de mi voz, a ti y a todos. Preteniendo a ustedes con alabanzas, cantos y flores, a tu y a todos. Preteniendo a ustedes con alabanzas, cantos y flores, a tu y a todos. Buenas noches, a ti y a todos, buenas de mi voz, a ti y a todos, buenas de mi voz, a ti y a todos. Preteniendo a ustedes con alabanzas, cantos y flores, a tu y a todos, buenas de mi voz, a ti y a todos. Preteniendo a ustedes con alabanzas, cantos y flores, a tu y a todos. ¡Gracias!